Bien, entonces, con el enemigo se puede llegar a firmar un pacto de paz, ¿ok? Con todo enemigo, en algún momento, ambas partes y terceras partes que siempre terminan interviniendo, se puede llegar a un acuerdo de paz. Ahora bien, el objetivo de un acuerdo de paz, si eres un estratega habilidoso, siempre es estudiar el comportamiento, la conducta del enemigo, mientras acontece la paz. ¿Por qué? Porque es precisamente durante la paz, después de la firma del tratado, en que el verdadero enemigo se constituye como enemigo. Llámese el de los bigotitos, Adolfo Hitler, después del tratado de Versalles, se constituyó como el verdadero enemigo de toda Europa. Tuvo que haberse firmado ese tratado, si no me equivoco, el 2018-2019. Me equivoqué, 1918-1919, 100 años antes, que, bueno, acabo de hacer jogging, estoy con la cabeza un poquito movida, y me colocaron la vacuna hace un par de días, la Johnson & Johnson, estoy con la cabeza más movida todavía. Tratado de Versalles, hace 103, 102 años, 1918 o 1919, corríjame por favor si estoy equivocado. Pero curiosamente, algo que nos atañe mucho más a nosotros, algo más cercano, después del conflicto de falsos paquillas entre el Ecuador y Perú, y Perú el Ecuador, corríjame si estoy equivocado, 1980-1981, la República del Ecuador entendió que se podía preparar para una tercera invasión, en este caso, la que acontecería 15 años después, ¿ok? Un Perú que se desangraba, que se desangraba producto del terrorismo, que habría comenzado en 1980, por lo menos de manera oficial, fue un enorme escenario para que el Ecuador intentara su tercera intromisión, la cual la logró de manera exitosa, en el conflicto del Cénepa, donde las tropas peruanas no pudieron echar a las tropas ecuatorianas, el Perú perdió 13 aeronaves, Ecuador casi no perdió ninguna, lamentablemente para el gobierno ecuatoriano existía un tratado, un tratado donde existían garantes, tanto de Brasil, la Argentina, Chile, Estados Unidos, y Ecuador terminaría perdiendo, perdiendo sus pretensiones de obtener un territorio que jamás le ha correspondido, nunca le va a corresponder, además, una falsa presunción, pero Ecuador tuvo no solo la opción de recuperar su dignidad como país, sino además de obtener un kilómetro cuadrado de territorio peruano, con el objetivo de honrar a sus caídos, a sus soldados caídos, en la geografía de Tiwinsa, ¿ok? Entonces, el objetivo de un tratado de paz es siempre observar el comportamiento, la conducta del enemigo, porque es ahí precisamente donde el enemigo muestra, como dicen los americanos, their true colors, ¿ok? Te muestran verdaderamente quiénes son, de qué están constituidos, qué es lo que pretenden, dónde están, a dónde apuntan. Por eso el enemigo, yo siempre digo, hay que destruirlo, lo mejor es destruirlo, pero si llegáramos a un acuerdo de paz, en un acuerdo de paz hay que estudiar al enemigo, es el momento de estudiar al enemigo. En los tratados de paz, es mejor estudiar al enemigo, porque es ahí donde precisamente el enemigo te muestra sus verdaderos fauces. Yo soy Miguel, desde South Beach, Florida, ya regreso con otro video, adiós, chau, chau.